¡Qué timing, eh! ¡Yahuu! ¡Spiderman! Por cierto, he vuelto a poner este traje porque, no sé, creo que de todos es el que más me gusta Activas torretas para buscar delitos, nada más me apetece, compañero Porque todos los que hay y tal, son demasiado, o básicos, o el de la peli Pero es que este, no sé si sale en alguna peli, pero me encanta, tío Venga ¡Uf! Un teléfono metido ahí, todo guapo, eh Y no sé si jugaré en los DLC, ¿vale? Lo estoy preguntando muchos y no lo sé, la verdad, depende mucho de la... De... No sé, de lo que trate en pasarme este Pero puede que sí que me lo pase y... Y si me interesan, la verdad ¡Qué susto! ¿Qué ha pasado? Lo sé, lo sé, pero espera ¿Qué es? Tú escucha Bonito, sí, dale like, suscríbete ¿Cómo? ¿Habéis escuchado eso? Atene la campanita ¿Cómo? Todo eso ha dicho, pues mucho ojito, eh Hostia, pues si lo dice Gran Speedis, yo lo haría, la verdad O sea, no por mí, ¿vale? O sea, a mí da igual, o sea, ya es por Speedis Que es Peter Parker, gente Que ha salido un montón de películas, cómics y dibujos y de todo Ah, hostia, hay juego con ella, ¿no? Parece que sí Guau, pues como no son malos... En sigilo Algunos objetos pueden mover de izquierda a derecha para guiar a los enemigos ¿Y cómo lo hago? Ah, claro, el triángulo Vale Que no me saliera la opción ¿Puedo caer así? Uf, madre mía Todo grande, tú Ah, vale Cita para cenar Bueno, no lo ves, pero pone eso, ¿vale? ¿Con quién? Ay, coño La ha liado Se ve que me complica, gente Se ve complica Me he devuelta Me he devuelta Muchísimas gracias a mi pedazo de soup Ah, uy Pero bueno, César el Soto 18 meses ¿Qué cojones tanto? What the fuck? 18 meses Qué locura, ¿no? Vale, con esto hay que tener cuidado porque se me lía, gente Se me lía Vamos a hacer por aquí Ah Sí, has oído algo Sí, sí Afirmo Ah, despacito Que me choco Pues uno bastante grande, la verdad Porque eso a mi moto no le entra Vale Bueno, también te digo que es un poco sigilo, pero Padontito, ¿eh? Tampoco tiene esto demasiado Sí, sí Ahora mismo te doy una llave del vaso Cogido los cristales que suenan Ah, dale Izquierda-derecha, amigo Izquierda, perfecto Corre No lo sé Pero parece muy interesante para quedarse aquí, la verdad Miedo Tira pa' allá, hombre Tira pa' allá Me está asustando, por favor Es pa' la derecha, la verdad Había alguien aquí de izquierda, ¿no? No Para proteger secretos comerciales No quiere fugas de información sobre la sepultura Sigue siendo muy paranoico ¿Quién te ha preguntado? Puede ser al lado ¿Se mueve el de la derecha? No, tío Ah, pensaba, digo Me pego contra las cajas Y viene este Alchemax Empecion, empeciona Hmm ¡Vamos! Ah, hasta luego Pues sí que era Lee No era Tommy Lee Pero algo de Lee era Hostia, pazo de bicho, ¿no? Tom's Tom Tom's Tom No es lápida o algo de ese estilo En inglés ¿Por qué no están allí? Tomo Ah, maldición He dicho que Lo arreglaré Ah Potente El admin tal cual, ¿eh? Tienes pelotas, Rick Jejeje A ver si se rompen Le ha parado con la frente, tú Madre mía, vaya melón Tremenda decepción Dios Dios Lo hizo puré Guapo Ese ojito, ¿eh? Y ahora necesito otro sueltador Madre mía La cabeza Mira, no le he puesto la cabeza Porque la ha quedado Literalmente espachurrada ¿Dónde estoy? Aquí, ¿no? Vale ¿Hay alguien detrás mía? No, vale Vamos Qué susto, ¿eh, tío? ¿Esto qué es? ¡Uh, un plano! Cojámoslos Esto es lo que le están construyendo a Lee ¿Para qué querrá un vehículo allá? Rastreadores GPS Ah, esto es lo que ha cogido Bien, muchachos Hora de moverse Sacad todo el equipo de mi oficina Hay que irse ¡Oh, bonito! Mi Spiderman no hubiera sido tan sigiloso ¿Cierto? No hubiera sido capaz de hacer yo eso así Vale Te diría que no volvieras a hacerlo Pero como sé que te va a dar igual Exacto Su piscis me recuerda a los tuyos Bueno, bueno Si no se han visto Habaito No, ibas a decir tú O sea, yo No tendrá masa Nunca vas a dejar de recordármelo, ¿verdad? No La catástrofe del pegote de masa ¿En serio que evacuaron todo el edificio? Ah, y encima en enero Tus vecinos me odiaban Si, va a decir tú totalmente Si, se alegraron de nuestra ruptura Si Bien Vamos, Peter ¿Qué es lo que sea? ¿Qué es lo que sea? Está claro que Lee tiene un problema con Osborn Sí, pero ¿Por qué? Aún no lo sé Pero parece que guarda relación con el aliento del diablo Sea lo que sea Sí Lo investigaré Estaba pensando ¿Hacemos un equipo? ¿Quieres ser mi ayudante? Aló Spider girl Oh, me lo haría, ¿eh? Spider woman No Ayudante no Compañera Otra vez no Se va por la campana, ¿eh? Oh, coño Hostia, tenía el mando puesto aquí Lo que viene siendo en Y me ha temblado todo, la verdad Mira cómo tiene el mando, tú Uy, hombre Spiderman Está muy guapo el traje, ¿eh? Joder Me quedaría bien, eh Así todo ahí Uy, yo pensaba que se pegaba con la cabeza en la ventana, ¿eh? Vamos a perder entonces No preocuparse ¡Spiderman! Vamos a esperar aquí Nos dentro del tema de los niveles Mientras vemos aquí todo esto Mira, un pelincito Este curri es pasable ¿Eh? ¿Qué puedes contarme sobre Charles Stannis? Veamos Es el jefe de finanzas de Oscorp Desde hace más de 20 años Soldero Famoso por su colección de arte Y sinático que tiene Nada, va a ser un pelincito Pues sí, la verdad que sí Entonces, somos socios Porque esto es lo que parece Socios Suena bien Vale Chao Socio Espera, hemos visto aquí algo esto Subite Spiderman Spiderman Ya que estamos aquí La cogemos, ¿no? Arriba, ¿no? Según parece No No es arriba, tío Es aquí Ah, coño Joder, macho Subite, papá Subite ¿Qué es esto? Uy Redes para brazos Qué guay, ¿eh? Literalmente ¿Qué es lo que quería? Gracias He subido un poquitico El volumen, ¿vale? Así que no me podéis decir Que ahora está abajo Porque está más alto que antes Toma Ay, me ha pasado, perdón Estaba aquí con mis cosas Es que me Me emociono, ¿eh? Con el Hasta la daña A tope Pues sí Pero a lo mejor dejemos Que le peguen un ratillo No, venga, me va a ayudarle, va Ahí está Porque la estaba aliando Venga Para todo Toma ¿Ese está muerto ya? Ahora sí Uf Esquivando para el 1920, ¿eh? Toma Te lo voy a armar Toma Ahí, venga Empezamos con el combate ya No ha muerto, ¿verdad? Ah, no Pero ahora sí Vale, falta uno por aquí Toma Guantazo Volátil No me acordaba De ningún nombre mal Toma Toma Esquivación Toma Y ahora Toma Bonita animación Para acabar esta pelea Uh Bonito Bonito Gracias por tu ayuda Spiderman Gracias por tu ayuda Eh, quiere, quiere Quedaos aquí Venga Vale Ahí está ¿Qué fuerza tiene Spiderman ¿Sabes? Así sin hacer Ningún tipo de Una cámara Que levanta una mancuerna De dos kilos De gimnasio Vaya No entrar Ah, voy amigo Oye, guarda de seguridad Parecido Estoy bien Pero tienes que encontrar Al señor Stantis Esos enmascarados Lo han secuestrado Y se lo han llevado Vale, mira Tú vienen aquí los locos Del HS Eh Esta Qué suerte Qué suerte la mía, eh Toma Se ha muerto ya Se ha muerto Ah, bueno Ha muerto un poco raro Toma Esquivación Toma Toma Bonito, eh Madre mía Mírate, mírate Uh Toma Aguantazo Ya está Que Ah, viene aquí más gente Esquivado Eh Spartaco Toma escudo ¿Quieres otra más, amigo? Ahí va Uy, pensé que le había esquivado Pero más a mí que no, eh Uh Atácalo, Kung Fu Falta uno más, ¿no? Había uno más por aquí ¿Se ha caído? Ah, mira, se ha caído Oh Bonito, se esquive Toma Toma Con la granada Uf Oh, me gusta Este me gusta Porque además de tener que ir bajando Para quien parece ser Hay mucha gente Mira ese Ay, perdón Ah, no era el botón que era Uf Esquivación al máximo, eh Oh Salto Toma Uf Me ha soco Está guapísimo, eh El tema de que Esquive los ataques Y tira una terraña Al que te lo ha tirado Está muy bestia Vale, el escudo Este posible Perfecto Voy a traer el escudo Este Que va por si caso Wow ¿Hay daños aliados Entre ellos? Pues sí, verdad Yo creo que sí Wow, hay mucha gente Vamos a meternos contra ellos Wow, no me va a hacer La animación ahí Vale, me vas a tirar ahora Ay, no tengo ayuda ahora Sigo con combo, sí Vale Vamos a pegar aquí Eso es lo que a mí me gusta Está rodeado aquí De vapus Toma A ver si tenemos algo por aquí Traña contundente Mina No Aquí vamos un poquito Para ti Que tienes manos Ay, va más jodido el combo, tío Vale Llevamos esto rápidamente Y se lo quitamos Ay, este no era Bueno, pasa No, también se va a hacer eso Bonito ese, eh Ha muerto este, ¿no? Perfecto Ay, la Qué guapa la mascarilla Toma Ese pobre tío Que venía aquí En plan Buenas tardes Soy yo El repartidor, eh Uf Este more Vamos a matar Todos los más pequeñitos Toma Ahí va Si lo he esquivado Más o menos Tío, es No sé Bueno, no pasa nada Lo he esquivado Pero bueno Si el juego dice que no he esquivado Don't worry, be happy Ok Ponemos más cositas Ahí va Este bueno Ha muerto, ¿verdad? Si Si Un 10 En intención Ha sido bonito Es que ir para abajo, ¿no? Si Si, se debe decir Lo he dicho Ah, que no son ascensores Uy, la pedazos de ascensores, ¿no? What the fuck No he visto huecos tan grandes ascensores La verdad A ver, no soy un experto, ¿no? En ver huecos ascensores Pero Venga Al pozo, crack Ah, que bonito el Spider-Man No los mata Vaya, sí Me he atacado, tío Si me duele Me he atacado Amigo, voy a abrir una fuertita Vale, vale Venga, crack Siguiente Qué majo el Speedy, ¿eh? No los mata Para abrirse Ahora sí Uy, madre mía Qué mareo, ¿no? ¿Le he dado? Sí Bonito Estoy de pie, ¿verdad? O sea, a ver si voy a estar ahí No me hace la madre Hay mucho por aquí Pero bueno, a ver esto Mira, pues venga Uno menos Como paso, ¿sabes? Todo rápido No sé realmente Por qué tengo que matar a este Porque realmente podría haber Pasado por el medio Ah, claro No puedo pasar por el medio Por ese Uy, va Espérate, iba ahí a tope, ¿eh? Pero menos mal Vamos a matarlo primero A ver si lo podemos hacer rápido Amigo Te veo la sombrita No sé Son ascensores Literalmente gigantes ¿Sabes? Pueden ser Ah, claro Son ascensores para coches Claro No, ¿para qué coño va a venir A ascensores para coches, tío? ¿Estamos tontos o qué? No, no No tiene ningún sentido ¿No? Bueno, depende No sé dónde va a llevar esto ahora Sí, no Tiene que ser literalmente O sea, de coches Hay muchos O sea, no creo que Necesiten No creo que necesiten literalmente No creo que necesiten literalmente Hostias Pero si no me ha dado ¿En serio? Bueno, esto es que voy a fácil Ya ves tú Bueno, ese no Bueno, me lo ponéis un poco más difícil O esto me lo pasó con una minga La verdad No, yo creo que son Esto es para coches Vaya 100% O sea, no tiene ningún sentido Si es otra cosa, ¿no? Cómo ver Tantos huecos A ascensores, ¿sabes? Tiene toda esa voz, sí Tiene toda la pinta Bueno, sigilo Caramelo el sigilo Llamaba, madre mía Bueno, mira Toma Te me relajas, amigo Este también Venga Sal Cielo Bueno, ya Tenemos aquí a uno Que este va a ir con A ver si lo puedo tirar para arriba Para hacer la daña No me ha bajado, ¿no? Ahora sí No, me lo creo que me ha visto, tío Bueno, a ver si Es pedir mandeja de Bueno, a mí no me ha gustado Esto, la verdad Sigilo Para otro Yo Full castañas Guay, me he flipado, tío Me he confinado de esto Por si acaso He hecho una esquivación doble Bueno, es que en verdad Prefiero hacer esto Porque así me da un montón de De Vale, viene aquí todo Me da muchísima experiencia, tío Matando a gente Mira ese Toma Mira, mira Daño, mira Toma Es que esa la quería usar, tío Uh, qué buena lenta, ¿eh? Qué bonito todo eso Sí, es que no hay como atacar Pero si esto es una locura Ah, claro Ah, claro No los mata Solo nunca hace los Bueno, sí Casi que los mata, sí ¿Alguien más? Ah, pues era para aquí Me imagino, ¿no? Ah, mira Este tonto Saca de aquí ¿Por qué? ¡Ea! ¿Explicado? ¿Algo más? ¿Es por aquí? Ah, joder Por otro lado Vaya por Dios Ah, claro Sí, allí Pues easy Que me da mucha más experiencia Si me pongo a pegar castañas, ¿no? Que si lo hago en sigilo Uy, hace percibio ¿Veis cómo tiene que ir para allá? Bueno, a verle cómo va a durar este Bueno, sí Mucha mierdecita No sé qué Bueno, espérate que lo esquiva No pasa nada Bueno, espérate que lo esquiva todo Ok Me voy a caer primero a todos los otros A ver, lo he esquivado, ¿eh? Pero oye, que me quiere decir que no No pasa nada Aquí Contento Voy a crecer con el de arriba siempre Espérate que casi no lo esquivo Ese sigue bien esquivadito Todos muertos Este al otro Hasta allí Tírame, tírame, tírame Tírame, tírame A tonto Venga A tu casa, ¿vale, amigo? Save a ti, Tírame, tírame, tírame?, ¿no? A tonto Gracias.